Comunicado bomba de Kiko Rivera desde el hospital contra Telecinco e Isa Pantoja por su enfermedad incendia las redes sociales. Bueno, atento a la que se acaba de liar porque Kiko Rivera, después del cateterismo al que fue sometido el pasado 17 de julio, se ha pronunciado en un comunicado especialmente duro para Telecinco en redes sociales donde el DJ opina lo mismo que opinamos muchos, que no entiende cómo una cadena de repente ahora está vivo para Telecinco después de todo el rechazo que esta cadena ha tenido hacia él en los últimos meses y en la última semana. Pues bien, atentos porque Kiko Rivera no se calla una y eso que está ingresado en el hospital. Es tremendo el comunicado. En primer lugar asegura que hoy se ha levantado mucho mejor, aparece pues con una vía puesta y todo eso, como podéis ver en el brazo, pero en su cara pues bueno se refleja que algo mejor está desde luego. Os voy a comentar precisamente lo que el hijo de Isabel Pantoja ha querido trasladar a sus seguidores, no solamente una buena recuperación en torno a su estado de salud, sino que además prohíbe terminantemente a Telecinco hablar más de él. Dice, buenos días, después del día de ayer estoy más despierto y más fresco que una lechuga, pero ¿saben una cosa? Hoy por segunda vez he vuelto a nacer y ya van dos, evitemos la tercera, ¿no creen? Gracias a Dios el cateterismo, aunque era la opción con menos posibilidades, salió bien y solo ha sido un susto después de la mala pinta que tenía todo. Debo tener a alguien ahí arriba que me indica que todavía no es mi hora. Ahora toca cuidarme al máximo nivel y seguir siendo feliz con los míos. Y aquí llega lo gordo, atentos, dice, quisiera expresarme sobre algunas cosas que siento con vuestro permiso. Y sin más, vuelven a hablar de mí, vuelvo a interesar por mi estado de salud, patético todo, ¿no creen? También, queridos amigos de Telecinco, no les voy a dar ningún tipo de declaración, ni mucho menos quiero saber nada de vosotros ni de toda la gente que os rodea. Hace mucho tiempo que con vuestro dinero no podéis comprarme porque los mejores tesoros que tengo en esta vida no se pueden comprar. Así que por mí ya saben dónde pueden marcharse. Los que se creen portavoces de mi familia, ya sabéis a quién me refiero mejor, que se preocupen de su vida, que por aquí anda todo bien y no me hace falta que nadie informe de nada. Y mucho menos cuando no saben nada. Pero es que, atentos porque lo gordo bien ahora, dice, también quiero dejar dicho por aquí porque no me voy a callar a todas esas personas que han empezado a escribirme como si nada hubiese pasado. Y que han estado más de tres años sin preguntar por mí, por mis hijos, a todos ellos porque sé que leen esto, no tenéis ningún tipo de cabida en mi vida. Así que no os molestéis ni siquiera en mandar un WhatsApp. Esta es la única manera que tengo de expresarme porque, como os dije hace tiempo, la televisión de la cadena, que todos sabéis, no los quiero ni en pintura. Y ahora, a toda mi gente que me habéis escrito, os quiero dar las gracias por vuestro apoyo incondicional tan bonito que me dais. Por cierto, esta foto queda totalmente prohibida usarla en medios de comunicación, al igual que todas las que subo a partir de este momento sin previo permiso. Ya sabéis dónde pedirlo. No os hagáis los remolones, al igual que cualquier tipo de declaración. Gracias, que viva la vida. Bueno, desde luego es que Kiko Rivera es especialmente duro con la cadena, con Mediaset, porque no me extraña, claro. Imaginaos un momento de vuestra vida donde necesitáis que al menos os hagan caso, pasan de vosotros. Y ahora que este señor se ha puesto malísimo, se ha ido a un hospital, le han hecho un cateterismo, el diagnóstico que había en primer lugar no era muy bueno. Y en segundo lugar vemos cómo Kiko Rivera, en lugar de seguir guardando silencio sobre su estado de salud en Telecinco, lo que hacen es, de repente, revivirlo como si se tratara de arte de magia. Pues, si os digo la verdad, no me extraña para nada que Kiko Rivera esté indignadísimo con esta cadena, que esté, desde luego, prohibiendo incluso que se difunda su imagen y todos los comunicados que da, porque lo que está viendo es que Telecinco se está lucrando a costa de él, a pesar de que en pasado la cadena lo vetó sin motivo alguno, porque motivo aparente tampoco es que hubiera. Entonces, claro, entiendo perfectamente su indignación. Por otro lado, creo que la indignación de Kiko Rivera también va, bueno, en pro a todo lo que se está viendo de su hermana. Y Sapir, ayer, no sé si os habéis dado cuenta, pero ayer, mientras el hermano estaba ingresado en el hospital, ella estaba jiji jaja diciendo en todo momento que iba a dar una exclusiva en el programa de Ana Rosa y que la exclusiva era su boda con Ashraf, que se va a celebrar el próximo 13 de octubre en Sevilla, que va a ser una boda civil a las 6 de la tarde. Bueno, ella dando su exclusiva como si nada ocurriera y el hermano en un momento muy delicado en un hospital. Entonces, entiendo que Kiko Rivera diga, no quiero ni que me llaméis, no quiero ni que os pongáis ahora a preguntar por ni mi salud, ni mi hijo, ni me mandáis mensajes. Después de tenerme completamente vetado. O sea, que lo entiendo, chapó por él, porque la verdad, después de todo lo que está pasando, que en el hospital dedique este comunicado a media sed, os podéis imaginar la indignación que tiene Kiko Rivera, cuál es. Yo creo que su madre, Isabel Pantoja, también está indignada con el trato que la cadena está dándole al hijo. Se insinúan cosas gravísimas. Luego, bueno, ya estamos viendo que les da igual 8 que 80. Y lo peor no es que hablen del estado de salud de Kiko Rivera, porque al final esto es noticia. Lo peor es que utilicen la imagen de una persona para rellenar horas y horas de televisión cuando este señor hace tres días no podían ni llamarlo por su nombre. Le decían el hermano de Isapí. Entonces, bueno, a mí me parece que esto es de una hipocresía absoluta, tremenda, asquerosa. Y ojito al dato porque también arremete contra los que actúan de portavoces en los programas de media sed, o sea, su hermana. Yo creo que Isapá Antoja ayer se coronó, sinceramente, desde mi punto de vista. Creo que sí que la situación con el hermano nunca ha sido buena, pero creo que no está de más que si te están preguntando por tu hermano tenga un mínimo detalle hacia él porque está ingresado en un hospital, no está de cubatas. Entonces, bueno, vamos a llamar a las cosas por su nombre. Yo creo aquí, en este sentido, que se ha pasado bastante Isapá Antoja. Lo mismo que en otras ocasiones, como por ejemplo cuando dio la exclusiva Kiko Rivera, tuvimos que darle la razón a Isapá Antoja porque me parecieron las palabras que utilizó tremendas y deplorables. En este sentido, creo que sobraba que diera una exclusiva de su boda cuando su hermano está en un hospital en una situación muy delicada. O sea, yo creo que no viene al cuento de absolutamente nada. Creo que es una situación donde realmente se ve que le importan tres pitos y entiendo perfectamente que él decida que no hablen de él en ningún sitio, claro. Dirá, para que se lucren hablando de mí al mismo tiempo que luego me están vetando, pues prefiero para eso que no hablen de mí, claro. En fin, no sé qué os parece esta última hora. Desde luego, a mí me parece muy polémico todo. Creo que Kiko Rivera al menos sí que se está uniendo con su madre, con Isabel. Y eso es una muy buena noticia. El tema de cuidarse para volver a estar al 100% lo debería de llevar a rajatabla. De hecho, él mismo dice que la vida le ha dado una segunda oportunidad y así lo creo yo. Así que veremos a ver qué pasa porque el tema Kiko Rivera, Irene Rosales, Isabel Pantoja e Isapí se ha convertido en el clan familiar ahora mismo que más horas de televisión está ocupando en Telecinco y veremos a ver si después de este comunicado la cadena rectifica o al menos deja de hablar de él. Así que bueno, como siempre os digo, suscribiros al canal, es completamente gratuito y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias!